Hoy veremos las cosas que todos deben de saber sobre Juan José Rendón, el experto en campañas sucias quien señaló que haría todo a su alcance para que López Obrador no gane la presidencia. Te iremos porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala que JJ es un delincuente internacional. Y también veremos el turbio pasado de JJ Rendón influyendo en las campañas mexicanas. Investigación reveló que existió desvío de recursos en los fondos que deben de ser utilizados para ayudar a nuestros hermanos afectados por los sismos de septiembre pasado. El precandidato de Morena al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, denunció que existen maquiavélicos acuerdos entre Moreno Valle y el PRI. Te iremos cuáles son los tres sindicatos que recibieron en 2017 más de 8 mil millones de pesos y que los han administrado en total opacidad. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que no se someterá a su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto. Y también te iremos que se llevó lo mejor del programa. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos 6 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien es el acérrimo enemigo del frijol con gorgojo y de la mafia del poder, acusó a líderes del PRI y del PAN de haber contratado al publicista Juan José Rendón para realizar campañas sucias en su contra. A través de un video publicado en sus redes sociales, el tabasqueño aseguró estar acostumbrado a las campañas en su contra, pero le exigió al INE investigar este caso para dar claridad y certeza a las elecciones venideras. El poder contrata a un publicista de estos mercenarios que se le conoce como JJ Rendón para atacarme y que yo no llegue a la presidencia de la República. Va a utilizar, según él, todos los medios para evitar que triunfemos en la elección del primero de julio de este año. Esto es un desafío. Es parte también de la estrategia propagandística. Para quienes no conocen a Juan José Rendón, debes de saber que es un publicista venezolano, a quien, por cierto, el presidente de su país, Nicolás Maduro, lo ha tachado de delincuente internacional. Un señor que desde Miami es muy valiente. Qué tremenda respuesta. Por las redes sociales. Contundente. A los cobardes. Muy valiente, JJ Rendón. Vente pa' acá, JJ Rendón. Aterriza en maiquetía, cobarde. No debemos perder de vista que no es la primera vez que escuchamos el nombre de JJ Rendón, pues existen especulaciones que formó parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Incluso aparece en la más reciente portada de la revista Líder México, en donde lo anuncian como el mejor estratega político de Latinoamérica y con la frase, haré todo lo que esté a mi alcance dentro de la ley para que AMLO no llegue a la presidencia. Los primeros en desmarcarse de estas acusaciones fue el trío de Pirruri y Torombolos. Los priistas aseguraron que Rendón no formaba parte de sus filas. Por su parte, el aspirante presidencial priista José Antonio Meade dijo desconocer el tema, aunque quién sabe si después el pepillo Meade cambia su opinión al estilacho de Homero Simpson. Por su parte, los panistas no han salido a decir nada sobre la contratación de JJ Rendón, lo que nos hace pensar que Anaya o está embarrado hasta las manitas o simplemente si se están pensando en contratar los servicios de Rendón debido a que tienen una publicidad muy mediocre. O dígame si ustedes no los tienen hasta el gorro los spots de Anaya que son insulting and unacceptable. Existe el señalamiento que en 2012 el equipo de su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto contrató a JJ Rendón y al hacker colombiano Andrés Sepúlveda, quienes ayudaron a utilizar tanto campañas sucias como también brindaron el apoyo de cientos de bots quienes facilitaron el triunfo sucio de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial. Sinceramente, nos preocupa que el equipo del candidato ALF, ah no digo, el equipo del candidato Pepillo Meade, se valga y utilice de las estrategias más despreciables y bajas para deshacerse de los candidatos opositores al mero estilacho del señor Berndón. Pero, ¿cómo hacer que el ciudadano común deteste a Mary Bailey? Con este equipo de investigadores, su revelador de escándalos, su asesino de reputaciones, su calumniador, su falsificador, su trabajo será convertir a Mary Bailey de esto en esto. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunció que existieron desvíos de recursos en las tarjetas que debían de ser destinadas para nuestros hermanos afectados por los sismos de 2017. Una investigación especial reveló que hay personas que aparecen con entre 14 y 34 tarjetas asignadas. Sin embargo, en algunos casos no han recibido ni una sola. Debemos tomar en cuenta que Bansefi emitió 4,574 tarjetas para 1,495 damnificados, tarjetas a las que se les depositaron 68.8 millones de pesos. Estamos hablando que existen más de 68 millones de pesos en los cuales no hay certeza que hayan sido entregados a las personas que realmente lo necesitaban. Por su parte, el clon prirraña de Márgara Francisca, Virgilio Andrade, señaló que todo el dinero se encontraba resguardado. Y al respecto de la emisión extra de tarjetas, Andrade aseguró que las tarjetas que habían sido expedidas de más se debía a la necesidad de entregarlas con urgencia, por lo que sólo se trataba de incidencias que se habían ido corrigiendo y descartó que existiera algún tipo de fraude. Respecto a este tema, nosotros opinamos dos cosas. Por una parte, creemos que no tiene ni una pizca de abuela Virgilio Andrade y todo su equipo. Sin dudas es el rey Midas a la inversa y todo lo que toca lo convierte en caca y podredumbre. Y número dos, esperamos que gracias a la investigación se corrijan los errores y sobre todo se investiguen las faltas y delitos que hubieran existido en este caso. También exigimos que a la brevedad se utilicen los recursos de manera responsable para ayudar a nuestros hermanos afectados por los sismos. Pensar que esos buitres políticos estén lucrando con la desgracia de nuestros hermanos afectados hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Panchito cuando se quedó chimuelo por andar de chirote. ¡Oh, yeah! ¡Woohoo! 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 Gracias, Nopal Sisters, quiero invitarlos a que después de que hayan visto este programa del Nopal Times, visiten nuestro último video del canal Jury News. Voy a dejarles el link tanto en la descripción como en el primer comentario. En nuestro último video de Jury News abordamos la demanda millonaria de Uber, la denuncia de Stan Lee por andar de mano larga y también te decimos qué pasa si tu empresa no te da utilidades. No se te vaya a pasar visitarlo y suscribirte. Muchas gracias. Miguel Barbosa denuncia acuerdos entre Moreno Valle y el PRI. El hermano del nene consentido, Miguel Barbosa, quien es precandidato de Morena a la gubernatura de Puebla, afirmó que el exgobernador panista Lady Wu Moreno Valle apoyaría al precandidato prillista Pepillo Mead. Ve la bien los tomates de chivillo romántico para que sepas la historia relatada por el politiquillo Sinclair, Miguel Barbosa. Según Barbosa, el exgobernador panista Moreno Valle hizo un convenio para que el Partido Verde y Nueva Alianza apoyaran la candidatura panista de su esposa Erika Alonso y lograra ser la nueva gobernadora de Puebla. Algo así como el intentado por Beatriz Gómez Prieto, la candidata a la gubernatura de Nuevo Toledo en Club de Cuervos. Retomando la nota, al criticar esta maniobra, el hermano del bebé Sinclair señaló literalmente. Ahora, como si Puebla fuera un feudo o un principado, pretende heredar la gubernatura a su esposa y para cumplir este propósito recurre a las peores prácticas de la política. No fue candidato a la presidencia de la República por el pan, pero trata de imponer por todos los medios a una heredera en la gubernatura. No sabemos qué tan ciertas puedan ser las afirmaciones de Barbosa Sinclair. Si se concreta la alianza del Frente con Nueva Alianza y el Partido Verde, eso daría una contundente y polémica ventaja a Erika Alonso. Aunque también que no se nos olvide que Miguel Barbosa fue uno de los representantes del PRD que impulsó principalmente el Pacto por México de Peña Nieto. Y de manera posterior, Barbosa fue recibido y apoyado en Morena por López Obrador. A palabras y no palcistas, los invito a que me dejen en los comentarios si creen que Miguel Barbosa merezca y tenga posibilidades de ser gobernador en Puebla. ¿O será acaso que la maquiavélica trama organizada por Moreno Valle hagan que Barbosa pierda y que después termine llorando como su gemelo el bebé Sinclair? El periódico digital, sin embargo, publicó un importante y espinoso reportaje, pues pone en evidencia la opacidad con la que se manejan los sindicatos del gobierno federal. Según sin embargo, tan solo en 2017 el sindicato de electricistas, el de petroleros y el de maestros recibieron en conjunto ocho mil millones de pesos. Y lo malo es que este dinero se lo han gastado como se les han hinchado las ganas, pues los sindicatos no están obligados a explicar en qué se utilizan estos recursos. No debemos perder de vista que en 2016 se promulgó una ley para obligar a los sindicatos que reciben recursos públicos a informar en sus portales, sus estructuras orgánicas, sus plazas, sus contrataciones y sobre todo sus gastos. Sin embargo, con total impunidad y sin que nadie les diga nada, los sindicatos petroleros y electricistas no han cumplido con su obligación. Incluso cuando a través de transparencia se solicita conocer el salario de Carlos Romero de Champs, el equipo jurídico interpone de inmediato un amparo para evitar que esa información se conozca. No, bueno, si el miedo no anda en burro. Seguramente ese Romero de Champs tiene miedo a que se descubra todo el dinero que se ha agandallado tanto él como sus abortillos diabólicos. Ahora sí que este sindicato de pilluelos es tan cínico como el sindicato de atracadores. Nosotros hablamos, nos atracamos, discutimos y nos devolvimos lo que nos atracamos, llegamos a un acuerdo. Ahora somos el SIDA, sindicato de atracadores. SIDA. Ahora tenemos carnet. Así usted va a saber quién anda atracando y quién no. No se deje atracar de gente que no tenga carnet. No se deje engañar. Por otra parte, el semanario Proceso publicó un reportaje sobre los recursos recibidos por el sindicato de maestros. En el reportaje de Proceso se reveló que entre 2013 y 2017 han recibido a los maestros 1.960 millones de pesos, de los cuales el 10%, es decir, más de 187 millones de pesos, han ido a parar a las arcas de Televisa para difundir los beneficios de la reforma educativa. Respecto a este tema, es más que urgente que se mejore la ley, pero sobre todo que se aplique la misma, pues es una burla que no se obliga a los sindicatos a transparentar y a justificar los recursos millonarios que reciben. Es más que necesario, un basta ya a la corrupción de los sindicatos, a sus lujosas vidas, pero sobre todo al derroche del dinero de nuestros impuestos. Oigan ustedes, si no es el colmo, que mientras más de la mitad de los mexicanos viven la pobreza, estos desgraciados tienen dinero público hasta para aventar para arriba. El gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que no se dejará someter a la presión del presidente Enrique Peña Nieto ni de la Secretaría de Hacienda. El gobernador chihuahuense Javier Corral, en una reunión ante cientos de personas, aseguró que antes de dejar de investigar las corruptelas de César Duarte por la presión de Peña Nieto, prefería organizar una colecta para obtener los recursos necesarios para su estado. Según Javier Corral, su postura contra el exgobernador pirata César Duarte no tiene fines electorales. Asimismo anunció que hará una marcha desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México para exigir la detención y extradición de César Duarte. Lopalores y Lopalcistas, los invito a que me dejen en los comentarios qué opinan de las investigaciones de Javier Corral contra César Duarte. Opción A. La gente debe de apoyar a Javier Corral, pues se ha puesto los pantalones para investigar y enjuiciar a políticos peces gordos como Manio Fabio Beltrones y Luis Videgaray. Opción B. Es lamentable que Ricardo Anaya y López Obrador no se han sumado a apoyar a Javier Corral. Se dejan ver como políticos egoístas y cobardes que no quieren meterse al tema para evitar que Peña Nieto también los presione. Opción C. Javier Corral sí tiene interés electoral pero a largo plazo y por mientras no puede y no debe apoyar a Ricardo Anaya porque lo han dejado solo. Opción D. Ojalá que Javier Corral no se olvida el resto de problemas importantes que tiene su estado por enfrascarse en deschongarse con el gobierno de su bajeza rebuznísima Enrique Peña Nieto. Lo que sea que opines no te olvides de participar. Y lo mejor del programa se lo vieron los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Jesús Valle y Miguel Sosa. Estos estudiantes están desarrollando una aplicación para celulares la cual permitirá reportar problemas urbanos como baches, fugas de agua, problemas de alumbrado público, etc. En esta plataforma se podrán incluir fotos, detalles, ubicación e incluso el nombre de quien reporta el problema. Y nosotros que apenas nos estamos encariñando con los baches. Actualmente los estudiantes trabajan para que la aplicación agilice el proceso y los reportes de los problemas más comunes que tenemos los ciudadanos. Aunque la aplicación aún está en fase de desarrollo, los estudiantes esperan tener la lista en un par de meses. Nosotros esperamos que las distintas autoridades de Baja California Sur se sumen a este esfuerzo ciudadano que podría mejorar la calidad de vida de muchas personas. Y ojalá que el proyecto pueda ser replicado a nivel nacional, pues es una buena idea que merece la pena ponerse en práctica. Aunque bueno, solo esperamos que los usuarios no caigan en los desperfectos urbanos por andarlos reportando o estar distraídos usando la aplicación. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí en Lopal Times México todos los días de lunes a viernes y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Lopal. ¡Nos vemos! Hoy analizaremos que cada vez se acerca más la detención de Enrique Peña Nieto, pues estudio reveló que el 80% de los desvíos de una empresa fantasma de Veracruz terminaron en la campaña presidencial priista de 2012. Crítica y análisis a la declaración del presidente del PRI, el clavillazo Enrique Ochoa, quien dijo que si gana López Obrador abrió una devaluación mínima del 10%, el